Prevalece sin contratiempo la reproducción de especies en el zoológico Miguel Álvarez del Toro. La pandemia del COVID-19 no ha interrumpido la vida normal de los más de 1.400 individuos de 170 especies distintas que habitan el ZOMAR. Nuestra colección está muy bien, los animales se han mantenido estables todos y tenemos un proceso normal en cuanto al manejo que se les da, en cuanto a su alimentación, en cuanto a sus cuidados médicos, en cuanto a los requerimientos que necesiten esos espacios para que ellos estén confortables. Su reproducción se da con normalidad. Así como están naciendo ahorita, también nacen cuando hay público. Ahorita tenemos, han nacido censo o jabalí de labios blancos, han nacido jabalí de collar, han nacido venados, han nacido huaqueques, chachalacas, monos zaraguatos. El proceso de reapertura para que la ciudadanía vuelva a visitar este espacio tan concurrido se dará de acuerdo a las indicaciones que en su momento den las autoridades de la Secretaría de Salud. Para ello, se establecerán también filtros sanitarios y controles en el volumen de visitantes con cuidados especiales en los espacios cerrados, así como la sanitización a través de tapetes sanitarios, entre otras medidas preventivas. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.